Es más de nueve millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y cinco casos en los números del mundo. No, ya subió nueve millones. Bueno, nueve millones trescientos mil casos en el mundo de casos confirmados. ¿Qué más? Este en fallecimientos tenemos cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos dieciséis en recuperados. Afortunadamente llegamos a los cinco millones cuarenta y un mil ochocientos tres. Más de la mitad. Más de la mitad. En cuestión de casos activos tenemos todavía tres millones ochocientos treinta y dos mil seiscientos noventa y siete. Se sigue manteniendo la cifra de noventa y ocho en condiciones ambulatorias, dos en condiciones serias o críticas. Bueno, vamos a ver. Ahí están las gráficas de que vemos todos los días. Bueno, ahí van los números acelerándose, pero por otro lado, pues la letalidad, si no está a la baja, al menos no va subiendo. No, porque lo lógico era suben los casos, sube la letalidad. Bueno, ya no está sucediendo. Es una noticia, pues al menos este que muestra que los tratamientos en los hospitales ya están funcionando un poco mejor, que tal vez la gente se está cuidando un poco más. Algo está pasando, pero los casos confirmados cada vez fallecen menos, no? Y eso es bueno. Ahora, si vamos a los números del día, vamos a ponerle al día al corte de hoy y Brasil vuelve a superar a Estados Unidos y pasa al primer lugar de casos con COVID confirmados en el mundo. Exactamente. En un solo día. En un solo día generó cuarenta mil ciento treinta y un casos. Imagínense en un solo día y también en fallecimientos. Me parece que su récord con mil trescientos sesenta y cuatro fallecimientos registrados en un solo día. En Estados Unidos también van otra vez a la alza desafortunadamente con treinta y seis mil quince casos, fallecimientos ochocientos sesenta y tres. En la India también sube con quince mil seiscientos sesenta y cinco. Rusia se queda en su meseta de siete mil cuatrocientos veinticinco. México con los números de ayer, porque si estuviera hoy ahí, bueno, estaría en el mismo lugar porque no le puede ganar a Rusia. Pero aquí aparece con los números de ayer con cuatro mil quinientos setenta y siete. O sea, aparecería en quinto lugar. Sí, en Suráfrica cuatro mil quinientos dieciocho, Suráfrica está subiendo, Pakistán se mantiene en sus tres mil novecientos cuarenta y seis. Chile también se mantiene en tres mil ochocientos cuatro, Bangladesh con tres mil cuatrocientos doce y Perú con tres mil trescientos sesenta y tres. Bueno, pues ahí está el tema y si vemos, bueno, hacia el número trece, catorce, ahí anda Argentina y Colombia. Y atentos también con estos países. Esperemos que no lleguen a al top diez, no? La verdad es que que se queden en el top diez, pero del fútbol nada más, no, no, no del covid diecinueve. ¿Cómo han estado, amigas y amigos? Vamos entonces, pues, a los comentarios. Ya hemos visto, creo que bastante números por el día de hoy, no? Oye, California con seis mil casos. Sí, sigue subiendo. No, no, o sea, este, California, Texas y me parece que Florida. Arizona, ¿verdad? Todos se llevan. No, no, bueno, nada más Texas tuvo más casos que todo México el día de hoy, no? O sea, sí, seis mil y tanto, no? No, Texas tuvo. No, perdón, que California. California, sí. California tuvo más casos que todo México. Sí, California, nada más California tuvo más casos que todo México en cuanto al tema del covid diecinueve. Y Texas, pues, ahí anda también, no? Ahí anda, sí, pero a mí sí me preocupa mucho Texas porque, bueno, y California también porque están al ladito. No, exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, pues, vamos entonces a otro asunto, no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.